La información ahora internacional destacada nos lleva a Egipto, la transición política. Las autoridades de facto de Egipto nombraron ayer a un premier interino, lograron 8 mil millones de dólares de ayuda de países árabes y el apoyo inicial de Estados Unidos a su plan de transición política, tomando un poco de aire días después de la jornada más cruenta desde el golpe de Estado de la semana pasada. El anuncio de la designación del economista liberal Hassem Beblaui como primer ministro y del líder político y premio Nobel de la Paz, Mohamed de Paradei, como vicepresidente, llegó horas después de que las autoridades interinas presentaran un cronograma para enmendar la Constitución y elegir parlamento y presidente el año próximo. El calendario demuestra la voluntad del ejército de seguir adelante con sus planes pese a la persistente resistencia callejera de los islamistas hermanos musulmanes que exigen que se reinstale en su puesto al presidente Mohamed Mursi, dirigente de ese movimiento derrocado por los militares el 3 de julio pasado. El cronograma se conoció el lunes por la noche, ocho horas después de que el ejército abriera fuego en el Cairo contra una multitud de personas que protestaba contra el golpe y matara a 51 manifestantes islamistas, desatando una ola mundial de condenas que puso a los golvistas que buscan el reconocimiento internacional bajo intensa presión. Estas son las novedades y la situación que se vive por estas horas en Egipto.